Yo regreso en este Contacto Diario en el día de hoy que es jueves 11 de julio del año 2019. Como cada jueves nosotros tenemos la oportunidad de compartir con Ramón Antigua y de hablar de política a otro nivel precisamente en este momento donde la política está caldeada en la República Dominicana. Recibimos una vez más a Ramón Antigua. Saludos Ramón, bienvenido a Contacto Diario una vez más. Saludos jóvenes y jóvenes. Si eres joven aún, mañana vivo será. La teleaudiencia que nos hace. Mañana vivo será. Atención. Atención, ¿por qué? No, atención. Telenet.com. Ya Lleral está acomodado porque disfruta este momento de contacto diario donde tenemos los que van a compartir con Ramón Antigua. Yo quiero que cuando llegue a la casa ponga un berenguito y además ni tú ni yo de Sergio Valga. Antigua, la situación política del país sigue caldeada, aunque con la esperanza, les decía, ya sé de ahorita, de que el tiempo avanza y está más cerca. Y el desenlace de esta novela o esta película, no sé si es de terror. Es una serie. Es una serie, pues hay que estar más ejemplo de la serie. Tragi-novela. Sí, sí. El asunto es que se está acercando ya al final y, qué sé yo, tal vez estamos ahora porque en el día de mañana precisamente pues se convocó a una... a la Cámara de Diputados una convocatoria poco inusual donde ya se sigue especulando porque durante los últimos meses, todos los días, cada hora, se va a someter a este tan cantaleteado proyecto de reforma constitucional. Entonces, muchas situaciones se han estado dando en las últimas horas que ponen, digo yo, más en vilo, la misma estabilidad del país porque para manejarse que actualmente tenemos casi un país semi paralizado por esa situación política que vive el país. Yo tengo cosas que hacer que dependen tan íntimamente ligadas a la movilidad, a la dinámica de la economía dominicana y están paralizadas. Sí, porque... Actividades porque realmente el país está... lo tenemos, no se lo tienen porque todo es parte de un plan. O sea, es una obra y tú sabes que las obras de teatro generalmente comienzan muy suaves y después se van acrecentando. Pero al final, tú sabes que el que salió como protagonista va a ganarle al antagonista. Vamos a comenzar a ir definiendo por parte esta situación. Mañana viernes está convocado este... El Congreso. El Congreso, ¿verdad? Pero mañana también va a Binader con unas bachas. Precisamente por ahí nos vamos. Poco inusual. Según Antigua, ¿qué puede pasar mañana? Dentro, dentro del Congreso, ¿qué puede pasar mañana? Mañana, cuando se convoque, que no es normal que se reúna la Cámara de Diputados los viernes. ¿Qué puede pasar mañana, por ejemplo, en la Cámara de Diputados cuando se reúna? Mira, parece ser... Hay varias lecturas. Lo primero es que coinciden los enemigos entre sí. El caso del PRM, a Binader con Leónel, o contrarios entre sí. Pero que el grupo de Leónel no entiende que ese es un apoyo písrico por el de Binader a la propuesta de Leónel de que no se reforme la Constitución. Pero, aquí hay algo también que ver. Parece ser que los diputados y diputadas del PRM no obedecen a Binader. Porque, de otra manera, Binader no hubiera convocado al país que no es congresista, al país que no vota para la reforma, para irse a apostar frente al edificio del Congreso. Entonces, esa convocatoria de Binader, ¿a quién es que va a presionar? ¿Es a sus diputados para que no levanten la mano a favor de la reforma? ¿O es a todos los congresistas? ¿A quién es que va a presionar esa...? ¿No será que está convencido de que va a suceder ahí lo que va a suceder ahí? Y entonces van a decir, yo estaba opuesto. La lectura de eso, recuérdense que el domingo la Secretaría General del Partido dijo que ellos no van a meterse en ese problema del PLD. ¿Pero es una frase de su papá? Sí, que es posterior a aquella intervención del papá, que dice, yo he liberado a los diputados de mi corriente a que hagan lo que crean conveniente. ¿Y qué hace Luis metido en pleito ajeno? Otra declaración. Exacto. Y que ellos no van a meter en pleito ajeno. Es un pleito de los PLD. Sí. Entonces Luis está convocando al país, al país perremeísta, diría yo, que es donde él tiene... ¿Pero a su dirigente, no? Sí, eh... Y a sus diputados. Pero a sus diputados... El 70% del país que son los que están en corto de la elección. Pero los diputados que son de él, que tienen una gran mayoría, que son los que hacen mayoría a sus diputados, parece ser que ya él no los dirige, no los domina. Sí. Porque de otra manera, lo que hubiera hecho es que arenga a sus diputados a asistir y votar en contra. Y votar en contra. Porque en este caso, la reforma, el proyecto de ley, se aprueba con ausencia y con presencia. Eso es lo que te le estoy diciendo. Si tú no vas, tú estás facilitando que lo que tú dices afuera, que no quieres que se dé, se va a dar. Porque esa mayoría es de los asistentes. Entonces, con tú no ir... Por ejemplo, van ahí todos los vanilistas. Y los perreveístas que están de acuerdo. Y lo de Hipólito. No van lo de Leonel, ni van lo del PRM. Se hace la mayoría porque ellos no asistieron. Si se puede decir, la ausencia aporta. La ausencia es un voto a favor de lo que tú dices afuera, que no quieres. Pero no quiere decir que el que tú no vaya, no quiere decir que tú no hayas recibido el dinero que tú estás recibiendo. Exactamente. Que ahí amarro también, y digo, es una falta de responsabilidad, es una falta de respeto a la ciudadanía. El que haya un diputado, que son varios diputados, como el caso ayer que se destapa el dueño del Frente Amplio, diciendo que están ofreciendo hasta 70 millones. Entonces, por Dios, aquí que todo lo debaratamos, es una razón para hoy haber estado llamando al Procurador de la República, ese honorable señor diputado, a decir, ¿quiénes están ofreciendo 70 millones? Yo le comentaba ayer, antiguo, y yo decía, si yo tuviese el poder, a Fidel Santana, ayer mismo, después de la rueda de prensa que él dio rodeado ahí de periodistas, que dijo que se estaban pagando hasta 70 millones de pesos para comprar el voto de los diputados, en una solitaria estuviera diciendo, describiendo, de esa información, de dónde está la salud, y cuáles son los diputados, y cuáles son los funcionarios, que han sido capaces, supuestamente, de ofrecer 70 millones de pesos. Mira, la falta de responsabilidad del me da mi autoridad y derecho a decir, él es de los que va a coger los 70 millones. Porque mira, si tú eres tan pulcro y tan inmaculado, que está denunciando eso, tú tienes que venir como papeles, al Procurador, él, no él, no el Procurador a él, él al Procurador porque él es un ciudadano. Él es un ciudadano que pertenece a un sur. Pero como digo una cosa, digo la otra, así como de manera ligera, Fidel Santana hace esa denuncia, así mismo yo quiero ver la reacción de los diputados ante esa acción de Fidel Santana, porque lo está metiendo todo, y si no todo, lo está sectorizando, porque bueno, se vendieron los perremeístas, los diputados perremeístas salieron al frente. Claro. Ante esa denuncia que hace Fidel Santana, porque ahora están todos... Ahora yo no sé cuáles son los que se venden. El problema es que él haga el sometimiento. ¿Por qué? Porque ellos no se van a defender, porque no hay forma de defender eso, porque se sabe tácito, pero no se ha descomprobado nunca que han recibido dinero. También hay una cosa, señor. Pero nadie protesta, nadie dice nada. Por ejemplo, ¿cuáles votaron ayer? En la sesión, ayer o antes de ayer, que votaron, por ejemplo, para extender el plazo de los candidatos a los, ¿cómo se llama? El defensor del pueblo. El defensor del pueblo. Eso fue una de las que pasó y levantaron la mano. Se está acusando que los reformistas, los perreístas que levantaron, los diputados que votaron a favor de ese proyecto, fueron de los que se vendieron. Entonces ahí está, eso es lo que yo quiero ver, la reacción de esos diputados ante esa denuncia que hace Fidel Santana. Ya están diciendo, bueno, votaron, sesionaron, porque ya se dejaron comprar. Entonces yo quiero ver la reacción de esos diputados. Mira, lo que debió haber hecho Leonel y Abinader es ir al Congreso, con lo que yo pudiera estar de acuerdo, ir al Congreso a apoyar a sus diputados dentro de la sesión, proponiendo la no reforma a la Constitución. Oye el mensaje, ir al frente al Congreso, a la esplanada frontal del Congreso, a apoyar a sus diputados dentro de la sesión, dentro de la sesión, no aprobando la reforma a la Constitución. Si es verdad que es sincera la propuesta. Porque creo que van a decir, si es verdad que defienden la Constitución. Pero ese Fidel Santana y todos los diputados, con excepción creo que de Fidelio de Pradel, y este jovencito, no se la luz, te cogen las exoneraciones, dos exoneraciones abiertas, léase, hasta de un millón de dólares puede ser, una exoneración, que la venden, que ninguno trae un vehículo, la venden a un dealer aquí en el país, cogen otro vehículo, el cofrecito, el barrilito, cogen el cofrecito, ese de los 70, cogen el cofrecito, cobra por comisiones sin asistir, cogen los de la bichuela con dulce, cogen los de la navidad, cogen los de la madre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese y el peor de los diputados del PNB? No, no, no. Que conste en acta, señor magistrado, que usted puede estar a favor o en contra de la reelección. Esto que estamos comentando nosotros es, haciendo un análisis de la realidad política que vive el país. Que esto no es que estamos a favor ni en contra, para que no se quiera malinterpretar. Es que yo, como yo dije ahorita, ahí todo el que está, y todos los funcionarios, y todo lo que ha venido desde 1930 para acá, son todos relacionistas. El problema de la constitución es lo que me conviene o no en ese momento. Y el temor que tienen los leonelistas en enfrentarse al poder. Tan sencillo. Mira, Leonel ganó la batalla. Le reitero que para mí perdió la guerra. Ganó la batalla. Perdió la guerra. Porque no hay, ya está demostrado que no hay posibilidad. Mira, hicieron una rueda de prensa, lo danilista, con Reinaldo Párez Pérez. Llaman insubordinados e insolentes, creo el término, a lo de Leonel. Sometan a un proyecto para expulsarlo. Arráncan lo de Leonel con otras ruedas de prensa. Entonces ahora se le tapa el candidato del PRM, que va, está convocando al pueblo para ir frente a la esplanada frontal del Congreso. Pero ninguno de los dos grupos, de los representantes de grupos, de los dos grupos, ha hablado, ha asegurado al país de que sus diputados, los que ellos dirigen, los que ellos mandan, los que están ahí porque ellos lo pusieron, están, ellos no, ninguno de los dos pueden asegurar, que sus diputados no sean, no vayan a votar en contra de eso. por la vía que es posible, o ausencia, según la ley, por la reforma constitucional. Entonces, es un asunto de pantalla, de pantalla, de puro teatro, y de complicidad con la barra bondadera. Ni los candidatos, ni los candidatos, ni el pueblo, van a modificar eso, son la oposición. Son los congresistas. Son la oposición con el Congreso. Y los congresistas se oponen, asistiendo a la sesión, asistiendo a la reunión, a la convocatoria, que se le hace, y allá planteando, no un grupo, que dicen ser la mayoría, a la reforma, y sí, un grupo que dicen ser la minoría, a la reforma constitucional. Pero no es haciendo... ¿Qué se ha logrado aquí? Ahora, ¿qué se busca? Con esto, dirían los danlistas, un muerto. Que si esto sigue así, te doy dos semanas, para que realmente haya un muerto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, no puede ser, antigua, peligroso, ese llamado, por ejemplo, de Luis Aminader, que es el líder, del principal partido, de oposición, de la República Dominicana, llamar, a que les acompañen, sus seguidores, a apostarse, frente al Congreso Nacional, para impedir, la reforma constitucional. Ahora bien, ¿estará Luis Aminader encabezando, ese grupo, de perremeístas, que van a asistir mañana, frente al Congreso? Yo quiero ver a Luis Aminader, él dice que va, al frente. Él dice que va. Pero tengo que decirte una cosa. Sabe arengar él, sabe arengar él. Porque él está... Sabe arengar él. Oye, no tiene sentido. Con lo que, con la recolección de la firma, Leonel, ha subido, en el liderazgo, en la representación, de la sociedad, que está en contra de la reforma. ¿Y con esa firma, qué se va a lograr con esa firma? Nada. Nada, absolutamente nada. ¿Esa firma la va a depositar en el Congreso aquí? Pero que, debiera ser que un diputado de lo de Leonel, la llevara. Sí. Pero repito, la ciudadanía, una vez pasan las elecciones, y elegimos a los diputados y senadores, deja de ser, la que tiene el control, de lo que se hagan, de lo que hagan sus representantes de ellos. En un país, incluyendo Haití, con un mínimo de organización, oye a quién te estoy poniendo de referente, Haití, con un mínimo de organización, un diputado, es independiente, y solamente representa a la comunidad, que le da el voto, y la seguridad de ser el Congreso. Es que usted es equivocado. Yo me lo digo a otro día. Un país, incluyendo Haití, oye, oye que referente estoy poniendo, o sea que aquí ni eso. Entonces, ¿qué es lo que debe plantear? Ir al Congreso, señores. Ir al Congreso, y dejar de estar haciendo teatro, estar haciendo pantalla, jugando con nuestra inteligencia. ¿Qué va a suceder mañana? La convocatoria. Tienen, creo que 15 días, la misma constitución, para dentro de los próximos 15 días, convocar la... reformar la constitución. Si damos 15 días, y 11 que estamos hoy, da más de los 22, pero es hasta 15 días. Quiere decir que puede ser la próxima semana. Claro. Porque la legislatura, la legislatura recuerda que se cierra en estos días. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? ¿Puede suceder ahí? Lo que yo creo que puede suceder. La reforma va, se va a eliminar el artículo transitorio 20, se van a unificar las elecciones, que es lo que están los diputados del PRM, ya de acuerdo. Sí, sí, no, ya hay un punto que ya... Ya de acuerdo, y pudiera ser que se saque al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, que son propuestas, soslayadas, de un grupo del PRM, porque el PRM ha entendido que no le convienen unas elecciones municipales divididas de las congresuales y nacionales, porque el que gane la mayoría de los escáneos o de las ayudantías de los ayuntamientos crea una percepción hacia mayo de que es el que va a ganar las elecciones. Y en este país no se vota por el que va a resolver, sino por el que va a ganar. Entonces, eso es lo más que puede suceder. Y Danilo no necesariamente aspirar en este periodo, porque recuerden que después que sí se aprueba la reforma en esa forma, y Danilo se puede elegir, oye, Danilo tiene que ir a una convención interna del PLD. ¿Qué la gana? Fácil. Tiene que irse a unas elecciones del país que no estoy seguro. Ahí sí. Que no estoy seguro. Recuerden que yo dije en algún momento aquí que la reelección... No estoy seguro de que gane. De que gane las elecciones. Y él se va a arriesgar. Entonces, por eso yo he dicho que Danilo, a abocarse a unas elecciones en las que él sea el candidato de presidente, solamente pierde. Pero él... Y Leónel, entonces, se catapaculta como el candidato pudiera ser del 2024 si es que no ganen el 20. Sí, pero Danilo, Danilo no va a negociar ese transitorio para habilitarse para el 2024 siendo Leónel presidente. Se vale en él también. No, no, es que... Se vale en él también. Es que hay una cosa que se va a dar aquí que está planteada prácticamente por la división que hay en el Partido de la Reacción Dominicana. Si Danilo no se reelige, si Danilo no se reelige, no va a facilitar que Leónel sea candidato a la presidencia. Y hay dos eventos en la política dominicana. En el 2000, Danilo era candidato y Leónel era presidente. Leónel no apoyó a Danilo y no ganó Danilo. No. Y no ganó Danilo. Y entonces, no me pueden asegurar a mí que ahora, siendo Danilo presidente, Leónel vaya a ganar las elecciones. Y mucho menos... Y habiendo sido no habiendo sido Danilo un contrincante tan fuerte de Leónel como lo ha sido Leónel de Danilo, siendo Danilo el presidente. Y recuerden que en el 2007 entonces, le ganó Leónel siendo presidente a Danilo la convención siendo candidato y Danilo se fue a su casa solamente con una frase lapidaria. Me ganó el Estado. Me ganó el Estado. ¿Qué es lo que no quiere decir Leónel? Leónel va a tener que tomar de esa misma savia. No, que eso es lo que va a decir Leónel me ganó el Estado. En definitiva, pero va a ser el candidato que Danilo decide. Esta es una situación ni tú ni yo. Eso le estoy diciendo que yo le dije que ahí entra mi planteamiento. Ni tú ni yo y lamentablemente hacer fila para cuando... Chequen algunos escenarios. Hipólito y la hija se liberan del caso. Van con mantequilla. Ayer mismo dice el presidente del PRD espérate dice el presidente del PRD solamente planteamos una alianza con Danilo sí o sí con Danilo. Ahora, si Danilo logra que es lo que yo planteo que es lo que yo digo recuérdense que yo digo que la suerte es que de control para el canadero que nosotros digamos tiene importancia y nadie le pone caso. Atención, atención, Telenor. Entonces, si Danilo logra que Hipólito sea el candidato en el PRM porque no es el PRM que está convocando a la marcha mañana porque el dueño del PRM estatutariamente no es Abinader es Paliza que no está de acuerdo con la marcha porque no estaba en la arenga de llamar mañana y no estaba No va a ir nadie porque el presidente del PRM ni es una decisión ni es una decisión apoyada por la Secretaría General del PRM ni es una decisión apoyada por la presidencia del PRM No, no, no. Es una decisión de un candidato precandidato precandidato con la agravante de que no te cuentas con la dirección máxima del PRM ni con el candidato contrario dentro del país De un precandidato Amarren Amarren Entonces Danilo estaría trabajando hacia la convención del PRM de que el candidato que salga sea Hipólito Mejía Y si Danilo logra que el candidato del PRM sea Hipólito el presidente va a ser Hipólito por un tema de la segunda vuelta Ay mi madre Yo sé que a Vito le duele Le pesa A él le duele sí yo siento que le duele Es que El análisis hasta ahí yo lo veo perfecto Cuando concluye cuando concluye Antigua es ahí que yo no acabo de entender como vuelve otra vez Miren una cosa Danilo tiene seguridad y libertad y su grupo O sea en conclusión Antigua usted dice que o sigue Danilo al frente del país o si no es Hipólito Sí Eso es en qué está la conclusión Sí es lo que yo planteo Mira una cosa porque aquí lo que se está hablando no es recuerden que no estamos en el año 2000 que esto era un tema que la corrupción era un tema como una peli una peli no una punta de lanza una chévere era como chévere eso era como una chulería ahora mismo el tema de la corrupción un tema de libertad no de que seguridad de la de la de los barrios no libertad tú decides ahora pasar por donde está pasando Correa en Ecuador lo que han pasado los los ex presidentes de de Panamá por donde está Lula Sí Lula en Brasil por donde está Vilma Roussel en en Argentina Nicaragua el mismo caso en Nicaragua y hasta Bolivia Evo Morales está siendo cuestionado es de libertad le garantiza el grupo de Leonel libertad y seguridad de poder andar como andar por ejemplo oye en la unión pero ponga la más difícil antigua la pregunta le garantiza el grupo de Leonel seguridad y libertad al grupo de Danilo antiguo pero eso no es algo que tú dirías bueno se presume por eso lo acaban de decir el diputado de Leonel le garantiza seguridad y libertad el grupo de Abinader a Danilo no suban a Fidel Santana como garantía de que Danilo se le mete en la cabeza que crea que Fidel o que como se llama el enperfumado el de San Juan no el de la esposa ay Dios mío Moreno ahí entonces se ha dado cuenta que tiene un año que salió si si no está para irte estudiando si no está haciendo una maestría con pultencia bajo perfil no tiene una maestría ah está haciendo una maestría o dando clases en universidad entonces quien le va a garantizar a ese grupo eso solamente ellos serían los garantes o sea el grupo de Danilo sería el único garante absoluto de que el de que su gente estarían libres disfrutando de lo que han sido entendido solamente y repito yo no creo no creo yo pienso que entender que Danilo puede reelegirse como subestimarlo en su amplia capacidad en la que yo le presumo en su capacidad y habilidades políticas ahí ellos están jugando su libertad entonces aquí estamos hablando de un tema de libertad libertad porque ya no se puede pero recordemos señores aquí todo yo para el programa tengo algunas imágenes de lo que fue en el 2013 aquí en Tepaí todo lo que se hizo contra Leonel Fernández entonces Antigua como el ex presidente más vilipendiado el más corrupto el más permisivo el ex presidente Hipólito Mejía Domínguez entiende Antigua que garantiza esa libertad a la que usted se refiere él dice que no mete preso presidente pero lo dijo en el caso de que ese escenario se va a que dialice la presión internacional producto de la situación que se está viviendo entiende usted que se pueda mantener en el tiempo estamos viendo estamos diciendo que ya el ingeniero es presidente es que lo de lo de la intervención de los norteamericanos es una afición por la que juegan yo digo internacional con cualquier país internacional pero oye aquí somos enemigos de intervención sobre todo norteamericanos porque nos invadieron en el 60 pero validamos que Bob Menende envió una carta amenazando por la gente ese mismo va a ir con una visa y eso es que están visitando la justicia ¿cuál es? lo que usted acaba de mencionar ¿cuál es? lo que usted acaba de mencionar los argentinos Perú me refiero en ese sentido usted dice que aún así el ex presidente le garantiza la libertad que en Hipólito claro claro Hipólito no mete pesas al presidente nadie pero dijo ningún candidato ningún candidato tiene la libertad de adicción que tiene Hipólito para hacer lo que él quiere siendo presidente bueno que no quiere decir eso que sea ni que eso eso no tiene que ver ni con valores ni con honestidad ni con nada no hay nada más justo forma de ser no hay nada más justo que el tiempo el tiempo le da la razón a quien la tiene y ya esto está grabado esto es un programa que lo vamos a nosotros a repetir cuando todo esto llega a su final aún si nos hemos equivocado antiguas gracias por estar con nosotros porque hay giros inesperados vamos a la pausa y a regreso pues nosotros seguimos con el contenido en el día de hoy que es jueves 11 de julio del año 2019 no le cambio que en breve regresamos chau